¡Suscríbete al canal! ¡Y llevas una velocidad! ¡Se eleva el alerón solo! ¡Ja, ja! ¡Qué guapo! ¡Ay! Después de esta tontería que se me ocurre a mí llegamos a Montelino para hacer el último campeonato con este McLaren y llegar a la fiesta de Horizon o la final de Horizon Así que vamos allá Ya decía, Yoku no tiene que estar a tomar por saco Así que vamos al primero, esta carrera por ejemplo A ver cómo se pega con el McLaren Que recordad que no es tracción total como el Huracán sino que es tracción trasera Tiene más potencia y demás Pero no es tracción total Así como se da Carrera, callejera Heilsaith Carrera, callejera Heilsaith De punto a punto asfalto Termina en el podio en Pontiac No tengo Pontiac Estaría bueno Carla Para primera tuviera que coger un Un patrocinador Me jodería mazo Carrera, callejera Heilsaith Vamos a ver cuáles son los contrincantes o adversarios porque no creo que sea el TBR otra vez No se puede chatar más ese coche, ¿no? Creo que no Ya somos hipercar No, no, no Ahora ¡Madre! X 999 GNS y Venom McLaren P1 como el mío pero súper mejorado a tope 4 puntos más Y la Ferrari Un veneno Última GTR Bugatti Y Koenig Koenig Sej Ajera Madre mía Madre mía X, X, X Clase como el mío pero mejorado Vamos a ello Va a estar muy jodido, eh Ganar Para el carro Te ha saltado un punto de control ¿Cómo, cómo, cómo? No, no, no No te hagas el lío No te hagas el lío Le va a reiniciar rápidamente Aquí Muy rápido Yo creo que no me lo saltaba Pero bueno Así aparejo con el coche Y por el último Con los dos retrovisores Y todo bien Madre mía El Bugatti Cómo me coge Uy La Ferrari Se ha quedado pillado Igual que yo Madre mía Tú, va a estar jodido Porque corren mazo Nos vamos a Bueno, bueno La mitad se va a salir No sé por dónde va Madre mía Es que es imposible Controlar estos coches Se nota que es Tracción trasera Madre la Ferrari Cómo va Pero yo primero Yo corro más Mentira pero da igual Va a estar muy difícil Estas cuatro Estas cuatro campeonatos Antes del último Yo creo que el último Lo hago con el Supra y todo Con el primer coche Que me dijeron Madre Cómo corren la Ferrari Vale Lo bueno Que corren mucho Pero que también Se hostian mucho Estaremos solo Con El tercero Que no sé cuál es Pero yo rebobino Jeje Uno va delante Muy, muy delante Pero ya digo yo Que ese no ¿Cómo que voy segundo? Ah, o sea Que si va delante Pero se me ponía Que iba primero Si se salta Mazo de puntos De control Buah, esto no lo entiendo Aparte que este coche Eh, lo controlo un poco mal Pero bueno Da igual Segundo En esta primera carrera Muy jodida Pero en segunda posición Joder Oye Ni siquiera los mejores pilotos Pueden ganar siempre Ha sido una buena carrera A pesar de todo Pero es que me ha sacado 15 segundos 15 Madre mía Chaval Voy a intentar conseguir Todo el dinero posible Y antes de llegar A la final Lo mejoro Hipercars Jeje Perfecto Primer campeonato De montelino Viaja por carretera Campeón Y último campeonato Completado Vale Y después de esta primera carrera De este último campeonato Lo dejamos aquí Si queréis ver cómo conseguimos el campeonato Nos vemos en la próxima Adiós Adiós